Una mañana de mi madre Yo me despedí y yo le dije voy a buscar mi destino Ella contenta y cariñosa me dijo adiós Que pronto vuelvas hija mía te esperaré Ella contenta y cariñosa me dijo adiós Que pronto vuelvas hija mía te esperaré Tu dolor y la amargura me enseñó Seguir luchando para conseguir felicidad Y la sonrisa de mi madre me ilumina Como la estrella que alumbra mi camino Y la sonrisa de mi madre me ilumina Como la estrella que alumbra mi camino Hoy saludo a todas las madres Feliz día de las madres Una mañana de mi madre yo me despedí Y yo le dije voy a buscar mi destino Ella contenta y cariñosa me dijo adiós Que pronto vuelvas hija mía te esperaré Ella contenta y cariñosa me dijo adiós Que pronto vuelvas hija mía te esperaré Hoy es tu día madrecita Ramos de flores te llevaré Para entregarte madre mía Que Dios te bendiga madrecita Hoy es tu día madrecita Ramos de flores te llevaré Para entregarte madre mía Que Dios te bendiga madrecita Que Dios te bendiga madrecita Que Dios te bendiga madrecita Hoy es tu día madrecita Ramos de flores te llevaré Para entregarte madre mía Que Dios te bendiga madrecita Hoy es tu día madrecita Hoy es tu día madrecita Ramos de flores te llevaré Para entregarte madre mía Que Dios te bendiga madrecita Las palmas, las palmas para Alondra Foma Bambina